Un pedazo de cielo Un rincón del infierno Una clara mañana Noche de manto negro Una bella sonrisa Un oír de disgustos Una madre tendencia Y un rechazo absoluto Eres una rosa de los aromas Los aromas Y esparces al viento de mis sentimientos El que se te antoja Luego me atras Delicada pinta Y luego me atras O con otras venenas Las piñas me dejas Y luego me matas Si así eres corazón Que le voy a hacer Y así te amo Una brava marea Un oleaje que me calma Unos celos constantes Un amor que no acaba Un hilo de embriagante Una bebida amarga Noche de manto negro Y una muda para Eres una rosa De los aromas De los aromas Y pases al viento de mis sentimientos El que se te antoja Cuando uno me atraes Delicadamente Y luego me atrapas Cuando otro envenenas Las piñas me dejas Y luego me matas Cocina No se puede regresar Eres una rosa De los aromas De los aromas Y el mar se salvia De mis sentimientos El que se te antoja Cuando uno me atraes Delicadamente Y luego me atrapas Cuando otro envenenas Las piñas me dejas Y luego me matas Ya ves Torta No te puedes regresar No te puedes regresar No te puedes regresar Es una rosa de dos aromas, de dos aromas, mis bases al viento de mis sentimientos al que se te antoja Con otro me atraes delicadamente y luego me atrapas, con otro envenenas y aficias me dejas y luego me matas ¡Vamos ustedes! ¡Gracias!